...dedicado a la copia. Esta colaboración en gran medida se debe al compromiso de dos personas, de Vicente Fonseca y de Juan Carlos Valera. Así es que muchas gracias. Agradecer también a todos los artistas que van a participar, que son Adela Oliver, Pepa Damas, que tienen ustedes ahí en el programa, Lola Salazar, Antonio Rodríguez, María López, Pepo Pizarro y Rosa Vergara. Ellos nos van a hacer que disfrutemos de la copia, la copia que es una de las aficiones que nos compartimos del pueblo valenciano y del pueblo andaluz. Y yo no tengo nada más que decirle, hoy les dejo porque lo que han venido ustedes a ver aquí es a disfrutar de la copia. Así es que muchas gracias. Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a la Casa de Valencia. Primero, vamos a pedir a nuestro compañero un poquito de bajero de su vida. Agradecer a la señora Presidenta de la Casa de Valencia, María Teresa Cáceres, pues su animosidad y sobre todo su complacencia por dejar aquí en esta casa, que debía sonar casi anoche de España, a cohetes, a ese turia, siempre perdido a las torres de Serrano, quizás al parque de la cultura. Tantos lugares que se pierden ni el recuerdo de esa lucera siempre perdida con esos ecos de poetas valencianos que son honrosos de toda esta ciudad. Darles las gracias de nuevo, a ver la segunda directiva, por lo que todo compone esta casa, y sobre todo las puertas abiertas en la calle tan sevillana y trianera a la vez como en la calle de Cachillas. Hoy es un día que también se abren las abuelas de Triana, que es la madre de Dios, Santana. Y ponemos por aquí el ruido y sobre todo la música, cuantos pases y la regalabía. Pero la verdad es que uno siempre regala actos académicos a casi todas las asociaciones, casi las casas regionales, y creemos que todo lo académico tiene que estar compenetrado y sobre todo y a la vez porque el folclore de nuestra tierra. Quiero agradecer las especialidades que se encuentran en esta casa, a los ministros notarios, don Rafael Díaz de Codero, a las puestas, don Miguel Rocío, tenemos a la vereberita, a Juan Carlos, que es el presidente de la Fundación Sociedad de Nicolás Morales, el serocano, doctor don Carlos Cárdenas Martínez, la doctora Mila Díaz Cárdenas, el amigo Antonio Macílico de Cendieros, por tantas personalidades como se encuentran aquí alrededor de esta casa. Es tiempo de decir y dar la posibilidad de encontrarme con un amigo. Yo siempre le digo a él, cuando le dice gracias, yo le digo, los amigos no se dan las gracias, se dan abrazos, porque las gracias no caben todos los amigos. Vicente Fonseca, por favor, cuando te puedes. Pues Vicente, yo te quise... Un abrazo, que por eso lo has dicho. Vicente es un rellano amigo mío, y yo le dije, quiero hacerte un regalo para tu casa de Valencia, porque él se siente de aloción valenciano y tiene la llave de Valencia porque es donde entra en esta casa. O sea, lo tiene absolutamente todo. Muchas gracias, Carlos. Verán ustedes, tener, tener, la amistad es de lo mejor que hay. Dicen que hay que tener amigos hasta en el infierno. No, no, pero Carlos no es un amigo del infierno. Créanme que tener la amistad de Carlos es un auténtico tesoro. Y él me dice, oye, un regalo. Y si él es un tesoro como amigo, yo quiero que él a partir de ahora también sea un amigo de la casa de Valencia, que no te quepa dudas, que también es un tesoro y que a mí me da gusto estar con vosotros. Y espero que esta noche disfrutéis muchísimo, porque todos los que estáis aquí os merecéis disfrutar. Así que muchas gracias por haber venido. Encantado de estar con vosotros. Y el fin de la espectáculo, adelante, Rosa Bregal. Buenas noches. Tendría que decir lo mismo que han dicho mis compañeros. Estamos muy contentos. Gracias por tenernos aquí. Vamos a pasar una tarde estupenda. Como estamos en la casa de Valencia, nosotros vamos a hacer un pequeño homenaje, lógicamente, a la mejor coplera que hubo en su tiempo, valenciana, que todos sabréis de quién estoy hablando, de Concha Piquera, Doña Concha Piquera. Doña Concha Piquera, que nació en 1906 y que llegó a lo más alto que coplera alguna ha llegado, con un estilo propio y que además, puedo deciros, porque lo he comprobado ya que me parecía imposible, que a los 11 años ya estaba dando conciertos en los teatros de Valencia. Después, un poquito más arriba, se fue a Broadway, cuatro años de éxito, cantando canciones de Quintero León y Quiroga y que todavía se están cantando. Hoy, en su honor, y en esta casa de Valencia, vamos a cantar dos o tres canciones de ella. Dos o tres canciones, y sobre todo una, una de la cual casi todos los compositores de coplas antiguos y los de hoy en día nos dicen que es la copla que cumple exactamente con todos los requisitos de composición que tiene que tener una copla. Esa copla suena así. Apo en el quicio de la哈哈 Apoya en el quicio de la paz mía Venía a esconderse la noche de mayo Pasaban los hombres y yo sonreía Hasta que a mi puerta llegó tu caballo Se clara, me da gente y yo te dije caché Yo te vi, tómalo a mi lado Que yo fuego te daré Bajaje del caballo, viniendo hacia a mí Y nunca una noche más bella de gallo He vuelto a vivir Oh, perdí, perdí, perdí Verde es como el trigo verde Y el verde, verde limón Oh, verde, verde, con gritos de faja Que están clavos en mi corazón Pabilla no hay soles, luceros ni luna No hay más cosas que en mi corazón Oh, verde, verde es como la laga Verde es como el trigo verde Y el verde, verde, con gritos de faja Y sonar el alma en la torre en la vela Dejaste mis brazos cuando amanecía Y el mío con gritos de menta y canela Cerrada para un vestido Yo te quiero regalar Yo te dije, te cumplí No me tienes que dañar Subiste el caballo, te fuiste a mí Y nunca una noche más bella Y nunca una noche más bella Ojos verdes, verdes, curar la vaca A mi ya no hay noche, lucero ni luna No hay más que un oso, que mi vida son Ojos verdes, verdes, curar la vaca Muchas gracias Y ahora tengo el gusto de presentarles a una compañera Una compañera que tiene un don especial para el cante Porque puede cantar lo que quiera En esta canción va a cantar una copla que se llama Suspiro de España ¡Gracias! 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 Bueno, pues esta magnífica compañera tiene un nombre que se llama Lola, Lola Salazar Lola Salazar, Lola Salazar, de Sevilla, que es una cantante que además es lírica Pero que tiene una voz realmente que se adapta a cualquier genero Juan Carlos, como dice el maestro ¿Salimos? ¡Gracias! 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 Lo odió con su poder, hundí cuatro rayitos de sol y acercó a ella una mujer. Y al cumplir su voluntad, en un jardín de España nací como la flor en el rosal. Dentro del alma te llevaré, una de gloria, valiente y plazón. España ya nunca más te bebé, de pena sufrir mi corazón. Tierra bendita de mi creer, tierra gloriosa de perfume y pasión. España ya nunca más te bebé, suspira mi corazón. Hoy de mí, pena mortal, ¿por qué me dejo españa de ti? ¿Por qué me arrancan de mi rosa? Quiero yo volver a ser la luz de la que el rayito presó, hecha un hotel por culpa de Dios. España mía, hay quien pudiera ser luz del día. Y al llegar la amanecía, sobre España renacé. Mis pensamientos han florecido del firmamento de versos míos. Y sobre España, como gotas del rocío, lo veo a mí. Y en mi soledad, supino por ti. España, por ti me muerto, España soy tu ser. Y en mi corazón, te llevo un día. Y el eco de mi canción, te llevará a España. Y a no superar. ¡Y a no superar! ¡Aplausos! Muchísimas gracias. y ahora otra vez homenajeamos a Concha Piquet ahora van a oír Romance de la Reina Mercedes y la va a cantar Pepa Lamas Maestro por la música que ya está allá Una Dalia cuidaba Sevilla en el parque de los Montancier y ataviada de blanca mantilla parecía una rosa de negro De Madrid con chiste de patilla llegó un gran mozo de cortesado que a veces la besó en la mejilla pues solo niño temo el malo y un idilio de amor y un idilio de amor de su azul feliz mientras cantan el dolor por la orillita de tu alquil María de la orillita María de las Mercedes no te va a hacer Sevilla que en harto trocarse puede el color de tus brillas que quieras o que no quieras aunque tú no dices nada se notan que no tan por sus ojeras que estás muy enamorada Rosita de Andalucía que amor te ve en sus redes y puede ser que algún día amor te cueste la vida María de las Mercedes Una tarde de la primavera me te dirá el cambio de color y Alfoncito que estaba a su vera hoy le dijo que tienes mi amor y lo mismo que una lampanita se fue apagando la sobrana y la rosa que había en su carita se le volvieron de porcelana y Mercedes murió empezando a vivir y en la plaza de viento y dolor para llorar y en la plaza de viento María de las Mercedes mi rosa más sevillana ¿Por qué te vas de mi rebe de la noche a la mañana? De amor eso me hice vida y de amor mi desengaño al verte dejar la vida a los dieciocho años Rosita de Andalucía que amor te perdió en sus redes y puede ser que algún día amor te cueste la vida María de las Mercedes Mi nombre por los madriles cuando duques la llevaron y se contaron por miles los claveles que le dijeron te vas camino del cielo hay sino un hijo que te leves España viste de nuevo el rey el rey no tiene consuelo María de las Mercedes María de las Mercedes